Si, de repente podría haber sido más abultada, pero para eso están los arqueros. Yo creo que lo de Muni, me parece que es importante lo que hizo el arquero Castelli, un hombre importante, con experiencia, hasta que apareció esta jugada, el segundo tiempo, donde Leonardo Franco encuentra esto, ¿no? Apilando gente, el primero que sale es Cartagena, que lo deja a mitad de camino, luego queda Culla mal parado, y cuando quedaba el hombre para definir entre el palo y el arquero, apunta muy bien al palo, y termina definiendo. Después viene el festejo, porque el boy festejaba, estaba ansioso, quería el gol. El boy llegaba, pero no concretaba. Entonces, en esta jugada importante en el gol, la gente del deportivo, del boy, perdón, termina explotando en el estadio Miguel Lado de Calla, que es el primer gol. Y después en adelante, me parece que al Muni le faltó la reacción de un equipo experimentado, hasta que viene el segundo gol, José Muñoz, una jugada que va ahí por la banda, le pega fuerte, me parece que hay algo con viciar del buen arquero que tiene Municipal Castel, se le mete abajo el brazo y el palo, y se termina metiendo adentro. Fue un claro dominador la gente del boy. Creo que con la experiencia de algunos jugadores, buen trabajo atrás de Araujo, me parece lo de Diego Morales, le va a dar la experiencia que necesita un equipo.